¿Cómo queda finalmente el sueldo docente en Mendoza? Bueno, este 19 de abril se formalizó efectivamente cómo va a ser el aumento que tendrán los docentes y celadores para los meses de abril, mayo y junio del 2024. Y te lo cuento en este video. Este viernes 19 de abril por la tarde se reunieron el SUTE y el gobierno de Mendoza en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y formalizaron a través de un acta el aumento para los meses de abril, mayo y junio. Esto indica que, por ejemplo, para los docentes el aumento va a ser un 10% al básico para el mes de abril, un 10% en mayo y un 10% en junio. Esto va hacia el básico. Cuando hablamos del básico docente nos estamos refiriendo a 2 ítems en particular. Uno es la asignación de la clase y otro es el estado docente. Los porcentajes para la asignación de la clase del estado docente se calculan ahora a partir de los valores fijos de enero del 2024 y ya no de diciembre del 2023 como era antes. De todas maneras, para que tengan una idea, si actualizamos estos montos para abril, la asignación de clase más el estado docente, si sumamos ambos, me da un básico cercano a los 150.000 pesos y moneditas. Este monto es referido a un cargo docente, a un cargo de maestra de grado. Por lo tanto, si estamos diciendo que el básico de una maestra de grado de 150.000 y moneditas, ¿cómo hace para cobrar más? Bueno, ahí entran en juego otros ítems como la antigüedad, la zona, el radio, el ítem habla, etcétera. Y aún así, sumando todos estos ítems, ni se alcanza a veces a llegar a lo que gana un docente establecido por piso. Por eso es que aparece la cláusula de garantía para garantizar que efectivamente nadie cobre menos de lo establecido en los pisos salariales. ¿Y cómo quedan los pisos salariales? Bueno, los pisos salariales se actualizan. Por ejemplo, desde abril, o sea, hasta marzo, el piso para una maestra que recién inicia era de 290.000 pesos, o para un profesor con 18 horas cátedra. Pero a partir de abril se actualiza a 325.000 de bolsillo en mano, es decir, que ningún maestro o un profesor con 18 horas cátedra podría cobrar menos de 325.000 pesos para el docente que recién inicia de hasta 11 años de antigüedad. Y 385.000 el docente de mayor antigüedad. De todas maneras, ahí vemos el cuadro de cómo quedarían las escalas para abril, mayo y junio. Esta cifra de 325.000 pesos de bolsillo para una maestra que recién se inicia está en consonancia con lo sugerido por el gobierno nacional a través del Consejo Federal de Educación. Vieron que hubo una última paritaria nacional docente en marzo y después no se siguió. Bueno, en esa última reunión lo que sugería la nación era 325.000 pesos. Los gremios no quisieron porque para marzo ya muchas provincias estaban ofreciendo pisos arriba de los 400.000. Por eso no guardaba consonancia con la mayoría de las provincias de la Argentina. De todas maneras, el acta paritaria celebrada por el SUTE deja en claro que si en el futuro el gobierno nacional subiera el monto en la paritaria nacional docente, la provincia haría las actualizaciones pertinentes. Por lo tanto, quienes cobren abril ahora por cargo no pueden cobrar menos de 325.000 pesos. Si se trabaja en doble cargo o si es un profesor de secundaria y trabaja 36 horas cátedras, estaría cobrando 650.000 pesos mínimo de bolsillos. A esto hay que agregarle también adicionales que pudiera llegar a tener el docente. O lo que ahora se incorpora que es un bono no remunerativo específico para estos 3 meses, abril, mayo y junio. Este bono no remunerativo es suelo por 3 meses y va disminuyendo mes a mes y se va a pagar para quienes cumplan determinadas condiciones. Primero, haber tenido el alto administrativo al 31 de marzo. Y se le va a pagar más o menos según lo que haya cobrado en el mes de marzo. Para quienes hayan cobrado hasta 2 salarios y medios mínimo vital y móvil, van a cobrar la totalidad de esa suma no remunerativa. Y los que cobraron arriba de 2 salarios mínimos vital y móvil, van a cobrar la mitad de esa suma no remunerativa. Es por agente, no es por cargo. Cuando decimos 2 sumas y medios del salario mínimo vital y móvil, nos estamos refiriendo a la suma de 507.000 pesos. Es decir, que quienes para el mes de marzo cobraron en bruto, en bruto, arriba de los 507.000 pesos, van a cobrar la mitad de este no remunerativo. Y si nos vamos al mes de marzo, en mes de marzo, el piso mínimo por cargo docente era de 290.000 pesos. Por lo tanto, en marzo, un docente con 2 cargos cobró en mano un mínimo de 580.000 pesos y con otros sistemas adicionales, un docente con 2 cargos en marzo estuvo cobrando arriba de los 600.000 pesos. Así que este monto no va a incidir en todos por igual. Por ejemplo, para abril, los que van a cobrar 70.000 pesos de bono no remunerativo, en la gran mayoría, van a ser los docentes con un solo cargo y los celadores. En tanto que los docentes, que en la gran mayoría van a ser los de doble cargo, que en marzo cobraron en bruto más de 507.000 pesos, van a cobrar la mitad. Por ejemplo, ahora en abril, solamente la mitad de esos 70.000, 35.000 pesos. En mayo, 25.000 pesos. Y en junio, 15.000 pesos. Así que, bueno, en síntesis, la idea de este bono no remunerativo era beneficiar a los que menos cobraban, como, por ejemplo, los celadores. Así que, en síntesis, un maestro que recién inicia, que en abril va a tener un piso de 325.000, más el bono de 70.000, más el IT en aula, va a estar cobrando arriba de los 400.000 pesos de bolsillo. En cambio, el docente con dos cargos va a estar cobrando los 325.000 mínimo por cada cargo, más la mitad de ese bono y más el IT en aula. Y, bueno, va a estar ahí como promediando algo de los 350.000 por cargo. También habrá un incremento en el IT en 2049, que es el jerárquico y directivos. Aquí vemos la tabla de cuál va a ser la proporción. Y también habla de otros aumentos más puntuales para algunos grupos, que, bueno, los invito a leerlos en el acta paritario. Respecto a los celadores, como los celadores no tienen pisos salariales como los docentes, que imitan un poco el procedimiento de la paritaria nacional, me metí al simulador del SUTE para el mes de abril y puse el caso de un celador que trabaja 6 horas y media, porque hay celadores que trabajan 5 y otros 6 horas y media. Puse el de 6 horas y media reloj sin antigüedad y sin zona y me arroja que si tiene solamente ese cargo y sin contraturnos y solamente recibe el bono de 70.000, para abril estaría cobrando ahí casi 261.000 pesos. Este sería como la suma mínima que cobraría un celador. Es lo único que pude verificar en base al simulador del sindicato. Bueno, espero que te haya sido útil este video. Para más detalles lee el acta paritaria o lee también ahí en secretariomai.com la última publicación que hice referida a este tema. Muchísimas gracias por seguirme en mis publicaciones y videos.